La noche Te lo dije muchas veces bella mujer La noche puede ser larga pero el día llega Te lo dije muchas veces bella mujer No he visto diciembre que no presenta estrellas Y un mando que no tenga alguien a quien querer Y ya que he perdado en vida por ti mi reina Me heriste el alma gozando de buen placer El mundo da muchas vueltas y el tiempo cambia Y ahora recibo un alivio que a ti te ha comenzado a doler No me lo dice mi liana El que espera desespera No me lo dice mi liana El que espera desespera De repente me ha rodeado la primavera Mientras tú eres azotada por el verano De repente me ha rodeado la primavera Mientras tú eres azotada por el verano Se cambiaron los papeles Los papeles se cambiaron Se cambiaron los papeles Los papeles han cambiado La que se creía más linda de las mujeres Ha quedado como la cometa sin rabo Los futuros diputados y alcaldes Vito Cerrado Y al bendito Pichérez El bomboso Oye Jairo Cuella Arcelia El hombre fuerte del espiral Las apariencias engañan sinceramente Y por confiar en ti el engañado soy yo Y por confiar en ti el engañado soy yo Solamente mi guitarra fue mi aliciente De una suave brisa que el tinto se volvió Ante la suerte la tuya Tú eras la reina Veriste el alma gozando de gran placer El mundo da muchas vueltas Que el tiempo cambia Que baila el bello palacio Por un descuido se derrumbó Vida lindos pa' adorarte Pena no buscaba yo Vida lindos pa' adorarte Pena no buscaba yo Y gracias Virgen del Carmen por ayudarme De la rompecorazones que fracasó Y gracias Virgen del Carmen por ayudarme De la rompecorazones que fracasó Puedo hacer que con el tiempo Con el tiempo quiera Dios Puedo hacer que con el tiempo Con el tiempo quiera Dios Que ilumine el tren de buenos sentimientos Aunque lo dudo por lo que a mí me pasó Para mis amigos Obedio Boe Y el peor y guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!